Lo importante en estos momentos no es saber si el presidente de los Estados Unidos puede cumplir con su amenaza de clausurar, así sea parcial y temporalmente, la frontera norte de nosotros y sur suya. Lo importante es que no hemos dejado de sufrir, ni siquiera durante un solo día, los amagos y las presiones y los malos tratos del gobierno de los Estados Unidos. Eso es algo inevitable y así va a ser con sus matices y con sus tonos de carácter, pero no se tiene que ser Donald Trump para maltratar al vecino del sur. Esa es una historia que los mexicanos venimos arrastrando desde hace ya muchísimos años. Ahora que estamos convocados a las peticiones de perdón de la historia, pues así como le hemos pedido perdón o que los españoles pidan el perdón por la conquista, pues también deberíamos de pedirle a los Estados Unidos un perdón que expresen ellos, una solicitud generosa de nuestra parte porque ellos también nos han maltratado a lo largo de la historia. La guerra del 47 del siglo pasado, el siglo XIX, bueno pues simplemente nos hizo más pequeños de lo que éramos y nos hizo más dependientes de lo que nunca pensamos llegar a ser. La política de los Estados Unidos no se hace en el Capitolio, se hace aquí y los gobiernos de México, prudentes o imprudentes, respondones o silenciosos, siempre hemos bailado al son que toca el vecino del norte. No podemos pelear contra ellos y no podemos vivir sin ellos.